Recuerdos que me atan en la fría oscuridad Recuerdos que me matan en la triste soledad Recuerdos del pasado sin ti nada, será igual Me ha costado aceptarlo pero es la realidad Recuerdos que me atan en la fría oscuridad Recuerdos que me matan en la triste soledad Recuerdos del pasado sin ti nada, será igual Me ha costado aceptarlo pero es la realidad Ha pasado tanto tiempo y yo sin saber de ti Recuerdo esos momentos cuando estabas junto a mi Mi corazón está sufriendo de dolor, poco a poco mi vida está cambiando de color No puedo olvidarte porque eras todo para mí, mi corazón está llorando porque te perdí No puedo regresar el tiempo y recuperarte, quiero que sepas que no dejaré de amarte Sin ti todo ha cambiado, hoy más que nunca te necesito a mi lado Ahora solo quedan recuerdos junto a ti, todo desde aquel día que te conocí Espero que algún día puedas perdonarme, nuestro amor no fue como lo imaginamos Espero que algún día dejes de odiarme, porque tú y yo un día juntos caminamos Recuerdos que me atan en la triste soledad, recuerdos que me matan en la triste soledad Recuerdos del pasado sin que nada sea igual, me ha costado aceptarlo pero es la realidad Recuerdos que me atan en la triste soledad, recuerdos que me matan en la triste soledad Recuerdos del pasado sin que nada sea igual, me ha costado aceptarlo pero es la realidad Recuerdos del pasado sin que no sea igual, me ha costado cortarlo al día Recuerdos del pasado sin que nunca se準備aba 핑계ation Recuerdos del pasado sin que no se duct meilleur tengas